Buenos días a todos. Desde los departamentos de orientación sabemos que muchos de vosotros y muchas de vosotras pues tenéis la inquietud de la opción militar, de la opción de policía nacional o de la opción de ser guardia civil como una de vuestras inquietudes vocacionales. Por eso, como sabemos que existe este interés y nos lo hacen llegar desde los departamentos de orientación, pues hemos estimado que esta charla sería muy adecuada. Hemos invitado para ello a representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que, de primera mano, nos den información relevante a lo que es el acceso y lo que es la profesión en sí. Por ello, quiero agradecer tanto a Miguel Ángel como a David como a Jesús que estén hoy aquí compartiendo este ratito con nosotros. Y, bueno, sobre todo agradeceros que hayáis aceptado esta invitación por parte de la Delegación Territorial de Educación en Almería. Solamente deciros a vosotros, alumnos y alumnas, que les estoy yendo ahora mismo, que si tenéis algún tipo de pregunta y demás podéis ponerla a través del chat y que, al finalizar la intervención de los tres compañeros, pues haremos las preguntas y trataremos de resolver todas vuestras dudas. Sin más, voy a pasar la palabra a Miguel Ángel Florentino Ortiz, segundo jefe de reclutamiento. Tienes la palabra. Gracias, Elena. Buenos días, soy el capitán Miguel Ángel Florentino. Estoy destinado en reclutamiento del órgano de apoyo de la subregación de defensa en Almería. En primer lugar, quiero agradecer a la organización por haber contado con la Fuerza Armada en esta feria aula. A continuación, compartiré una presentación en la que se expondrán las diferentes opciones de ingreso que hay en la Fuerza Armada. Un segundito. Así siempre ya lo saben, no pasa nada. ¿Es aquí donde empiezo? Sí. Perfecto. ¿Está compartida? Un segundito, que ya lo tenemos. ¿No? Perfecto, disculpa. ¿Sí? Las Fuerzas Armadas son el elemento esencial de la defensa nacional. Están integradas en el Ministerio de Defensa y garantizan la seguridad y el bienestar y la defensa de la sociedad española. Las Fuerzas Armadas están compuestas por tres ejércitos. En este caso, Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire. A lo largo del año, cada año, sale la oferta de empleo público y, una vez que se oferten las plazas que hay en las Fuerzas Armadas, se darán publicadas las convocatorias pertinentes. Entonces, ¿cómo salen las convocatorias? Salen en el Boletín Oficial del Estado, Ministerio de Defensa, y una vez que salgan en el Boletín Oficial del Estado, las cuelgan en una página web que tiene el Ministerio de Defensa, que es reclutamiento.defensa.gov.es. ¿Cómo salen las convocatorias? Salen varias convocatorias, según a qué cuerpo y escala quiero ingresar. En la Fuerza Armada hay varias opciones, según el cometido al cual yo me quiero dedicar en la Fuerza Armada. Entonces, ahí pueden ver los cuerpos, los cometidos, esos son los cuerpos militares, están los cuerpos generales y de Infantería de Marina. En principio, salen plazas en los que no hace falta una titulación superior para poder ingresar a esos cuerpos generales y de Infantería de Marina. No hace falta tener una titulación universitaria previa o un título superior de formación profesional. A continuación, estar el cuerpo de Intendencia, si quiero ser Intendente Militar, y el cuerpo de Ingeniero, si quiero hacer mi función como Ingeniero Militar en la Fuerza Armada. Esos dos cuerpos, Intendencia e Ingeniero, hace falta tener una titulación previa de grado universitario para poder acceder a la convocatoria. Los siguientes cuerpos que hay son los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se llaman cuerpos comunes? Porque mi actividad, mi labor, la puedo realizar tanto en unidades del Ejército de Tierra, Armada o Ejército de Jair. El primero, el cuerpo jurídico militar, si quiero ser jurista militar, interventor militar. El de Sanidad, en la cual las especialidades que son fundamentales para la Fuerza Armada son las de Medicina, Psicología, Farmacia, Veterinaria, Odontología y Enfermería. Y, por último, el cuerpo de Músicas Militares. En los tres primeros cuerpos que he mencionado, jurídico, intervención y sanidad, hace falta igualmente una titulación universitaria de grado para poder acceder a la convocatoria. A continuación, las convocatorias salen por cuerpo y escala. ¿Qué significa eso de las escalas? Pues ya en la categoría, dentro de la Fuerza Armada, se asemeja a los niveles y grados de los funcionarios. Entonces, empezamos con la de Oficiales, Suboficiales y Tropa y Marinería. Cada escala tiene su correspondiente empleo. Oficiales saldría de Teniente, a la que mi formación militar tiene su empleo intermedio y podría llegar hasta General. Suboficiales saldría de Sargento y podría llegar a Suboficial Mayor. Y, por último, Tropa y Marinería saldría de Soldado y puedo alcanzar el empleo de Cabo Mayor. Esta información de cuerpo y escala se encuentra en la página web de Feria Aula, en otras opciones formativas, cuerpo y seguridad del Estado. Hay un stand de defensa en la cual se relacionan, tenemos el acceso, hay varias pestañitas, el acceso a la página web de reclutamiento que he mencionado antes, donde encontrarán toda la información. Otra pestañita en la que tengo acceso a un folleto informativo de la Fuerza Armada. Otra en la que se especifica el enlace de cada cuerpo y escala a la cual la persona quiera opositar. Toda la información, el enlace y sale la información correspondiente. Otra también en la que están reflejadas las titulaciones de grado que imparte la Universidad de Almería y que da opción a diversos cuerpos que he mencionado antes. Y, por último, también toda la información con respecto al cuerpo de músicas militares. Los requisitos generales que me van a exigir en cualquier convocatoria de la Fuerza Armada, primero tener la nacionalidad española, excepto tropa. Tropa también reserva plaza para personal extranjero de los países que vienen en la convocatoria, que vienen marcados en la convocatoria. Edad, en principio, mínima, para poder presentarse después, matizaré la edad en los cuerpos generales, que es donde voy a centrar la exposición, es 18 años, sin antecedentes penales, o no está en ningún procedimiento doloso. Poseer la actitud física. En todas las convocatorias me van a pedir unas pruebas físicas, que tengo que superar. Y, por último, un nivel de estudio o titulación exigida. Aquí, en esta trampa, pongo en grande tatuaje, importante. No se puede entender tatuaje, esté en la parte del cuerpo que sea, que contenga expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales, autoridades, virtudes militares, que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de la Fuerza Armada en cualquiera de sus formas, que reflejen motivos, senos o inciten a discriminación de tipo sexual, racial, étnico o religioso. Y, aquí hago hincapié, tampoco son permitidos los tatuajes, argolla, espiga, inserción en automunicaciones o similares, que pudieran ser visibles viviendo las diferentes modalidades de la Fuerza Armada. Es decir, con manga corta no se me puede ver ningún tipo de tatuaje, sea lo que sea. Ahora, centraré, diré información. ¿Por qué? Porque mucha gente va a la subdelegación de defensa a pedir información sobre el acceso a los cuerpos generales y cuerpos de infantería de marina. ¿Por qué? También, en parte. Porque no hace falta, como dije al principio, un título superior académico. Entonces, empiezo con el acceso a las calas de oficiales de los cuerpos generales y cuerpos de infantería de marina, que ahí también salen las plazas para ser oficial de la Guardia Civil. Es decir, si yo quiero salir de teniente de la Guardia Civil, las plazas salen en esta convocatoria. Ahí podemos observar que es sin titulación. Me refiero a sin titulación universitaria previa, título de grado previo. El ingreso, la nota de la oposición, la nota de admisión a la universidad. Lo de la edad mínima, que dije antes que matizaría a posteriori, es si yo cumplo 18 años en el año de la convocatoria, puedo usar la solicitud para poder optar a ser oficial de los cuerpos generales. La nota de admisión, la sabrán todos. Ahí hay que especificar que las dos materias que ponderan doble, es decir, que multiplican por 0,2, son matemáticas 2 y física. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona quiere optar a la escala de oficiales de los cuerpos generales, infantería y marina y guardia civil, el bachiller que tiene que elegir o que esté cruzando, tiene que ser el tecnológico. Aquí pueden observar las notas de corte del año pasado. Lo pueden observar, son bastante altas, contando que la máxima puntuación son 14 puntos. A continuación, otro cuerpo que hay, este de cuerpo de sanidad, pero solo, solo especialidad, medicina, sale en plaza sin requisito de titulación universitaria, es decir, sin requisito del título de grado en medicina. Salgo de, saldría de teniente médico. La E por nota de admisión, como la anterior que he mencionado. Y, en este caso, las dos asignaturas que ponderan doble, la nota de admisión a la universidad, son biología y química. La universidad que imparte el título de grado en medicina, en colaboración con el Ministerio de Defensa, es la Universidad de Alcalá de Madrid. Serían seis años de formación, en los cuales, una vez acaban esos seis años y si todo va bien, saldría de teniente médico, con mi título de grado, por supuesto, en medicina. Nota de corte del 2020, 1380. Dejo ya escala de oficiales. Lo dicho, cuerpos generales, cuerpos de infantería marina y, para ser oficial de la Guardia Civil, lo siguiente ha sido escala de oficiales de cuerpo militar de sanidad, especialidad en medicina, y, a continuación, el acceso a la escala de suboficiales de los cuerpos generales y de infantería marina. Saldría con el empleo de esa gente. Sin titulación, ahí me refiero que no hace falta un título de técnico superior. La nota media, la nota que en la oposición sale de la nota media de bachillerato. Eso sí, según la modalidad con la que me presente de bachiller, punto a más o menos, en este caso, el tecnológico y ciencia por 1,2, esa nota media de bachiller, el de sociales por 1,1 y el de artes por 1. También salen plazas para los que aporten un título de grado medio o la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. Pero eso sí, como marca la convocatoria, el título de grado medio y las asignaturas de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior tienen que estar en la misma familia profesional que el título de técnico superior a cursar. Es decir, son tres años, si consigo plaza, tres años en el centro de formación correspondiente y cursaría mi formación militar y, para salir de ese agento, es requisito superar un plan de estudio civil, que sería el técnico superior que cursaría según la plaza que haya tenido. Y, pues, el título de grado medio o la asignatura de la prueba de acceso tiene que estar en la misma familia de procesos. Si aporto, ahí pueden ver lo que he dicho anteriormente, lo de la modalidad de arte, ciencia y tecnología, humanidad y ciencias sociales, la ponderación, y si aporto, no es requisito, pero si aporto, pero dentro del plazo de solicitud de poder participar en el proceso selectivo, en la convocatoria, si aporto la selectividad, me daría un puntito más. Y, por último, en los cuerpos generales y cuerpos de infantería de marina está el acceso a la escala de tropa y marinería. Por los requisitos, nacionalidad española, aquí la edad es tener 18 años y no superar los 29 el día de incorporación al centro de formación. Es decir, es una convocatoria, proceso selectivo, pues el día correspondiente, el que obtenga plaza, pues no puedo, tengo que tener los 18 años y no más de 29. Y se exige como titulación la ESO. Costa de dos fases, la primera fase, un concurso de mérito, y la otra prueba en la primera fase, la oposición. El concurso de mérito, un 30% de la nota, la prueba de actitudes, que es una prueba psicotécnica, psicotécnico, es un 70%. Los méritos que se valoran son carnet de conducir, contra más categoría, más puntuación, tener certificado de inglés a partir del B1 o superior, y, por último, los estudios. Es decir, con la ESO, el requisito de titulación, tendría seis puntitos, pero, si aporto de técnico, de grado medio o superior, ya me elevaría la puntuación a 16 puntos. En caso de pasar el corte de esa primera fase, realizaría el opositor las siguientes pruebas. Una prueba de personalidad, psicológica de personalidad, un reconocimiento médico y unas pruebas físicas. Dicho esto, estamos en la subdelegación de Defensa de Almería, ahí pueden ver la dirección, calle General Luque, sin número, el teléfono y también el correo electrónico que tiene reclutamiento para resolver dudas. Y, como dije al principio, toda la información se encuentra en la página web que ven en sus pantallas de reclutamiento.defensa.gov. Muchas gracias por su atención y que pasen buen día. Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel. La verdad es que creo que ha quedado todo muy claro y era muchísima información la que tenías que dar. Y nada, sin más, damos paso a David Domínguez Navarro, por favor de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería. Hola, buenos días. Dejad de compartir pantalla. Disculpa. Bueno, buenos días. Mi nombre es David y yo también me voy a apoyar en una pequeña presentación para contaros un poco desde nuestro ámbito. Esto siempre pasa, ¿no, Elena? Sí, siempre. No te preocupes. Tienes que verla y compartir. Que es lo que antes sabíamos esto. Nosotros, por lo menos yo. En la parte de abajo de la pantalla, David, que sale compartir pantalla. Sí, lo que pasa es que tenía que cambiar unos permisos en el ordenador. Ah, claro, normal. Lo entiendo muy bien. Bueno, creo que ya la veis, ¿no? Sí, sí, perfecto. La vemos. Bueno, yo tenía pensado oír un poco de lo que podéis consultar en el stand. Ahí tenéis un vídeo muy detallado de todo el proceso de acceso a Guardia Civil. Por si os queda alguna duda después. Y quizá me iba a centrar en las cosas que no vienen en la presentación. Guardia Civil vais a ver que tiene muchas similitudes tanto con los compañeros de las Fuerzas Armadas como con los compañeros de Policía Nacional y a la vez tiene algunas diferencias. Esto es así porque Guardia Civil tiene una dependencia en cuanto al Ministerio del Interior por sus funciones y tiene una dependencia del Ministerio de Defensa en cuanto a la organización. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vais a ver que los empleos y las escalas en Guardia Civil son exactamente iguales a las de las Fuerzas Armadas por esa naturaleza militar que tiene Guardia Civil. Y también vais a ver que algunas funciones son muy similares a Policía Nacional. Entonces, yo me quería centrar más en estas diferencias y en estas similitudes para que no os perdierais luego a la hora de comparar y de entender un poco esas diferencias. La Guardia Civil es un cuerpo policial de seguridad pública, de naturaleza militar que actualmente cuenta con unos 80.000 mujeres y hombres y unas 2.000 instalaciones y trabajan en todo el territorio nacional. En cuanto a sus misiones fundamentales, está garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, asegurar el cumplimiento de las normativas y, sobre todo, es una cosa que no viene en las presentaciones pero que a mí me parece muy importante, es el servicio humanitario. El 90% de los servicios al ciudadano que realiza Guardia Civil son servicios humanitarios. Por eso, quizá me parecía interesante deciros que si alguna vez os habéis planteado como opción profesional el pertenecer a Guardia Civil, que sepáis que una de las cosas más gratificantes es esa vocación de servicio al ciudadano que desarrolla el 90% de su tiempo y más en la época que estamos viviendo. En épocas de crisis, como en la crisis sanitaria que estamos viviendo por el COVID, Guardia Civil ha hecho muchos esfuerzos para este servicio a la ciudadanía, estos servicios humanitarios. Entonces, quizá es una de las cosas más gratificantes en el servicio diario de Guardia Civil. En cuanto a la organización, como os decía antes, es muy similar, es prácticamente idéntica a las Fuerzas Armadas. Hay una escala de cabos y guardias, que sería la escala básica, para la de tropas, una escala de suboficiales y una escala de oficiales. Quizá la diferencia entre las Fuerzas Armadas y Guardia Civil es que en la escala de suboficiales solo se puede acceder de manera interna. A la escala básica de cabos y guardias y a la escala de oficiales se puede acceder a través de la correspondiente oposición, pero a la escala de suboficiales solo se puede acceder una vez que ya se es Guardia Civil, una vez que ya se ha accedido a la escala de cabos y guardias. La información sobre el acceso por cada una de las escalas la tenéis detallada en el stand y viene la información de forma muy clara. Los requisitos básicos son también muy similares a los que habéis escuchado antes para las Fuerzas Armadas. Aquí sí hay que tener nacionalidad española, no estar privados de esos derechos civiles, tener 18 años cumplidos en el momento de la convocatoria y no haber cumplido los 40. Pero en todos estos aspectos también veréis que cada convocatoria es diferente y van cambiando cosas. Esto es porque Guardia Civil también es un reflejo de la sociedad y a medida que va cambiando, las convocatorias también van cambiando sus requisitos y se van adaptando a la realidad social que tenemos en cada momento. Por eso es muy conveniente, si tenéis pensado opositar para acceder a Guardia Civil, que vayáis consultando las sucesivas convocatorias porque cambian esos matices. El tener permiso de conducir B también es un requisito para entrar a la escala básica, a la escala de cabos y guardias, haber superado la ESO. y carecer de argollas, mutilaciones o similares. Y luego en la altura, en la última convocatoria, para hombres 1,60 y para mujeres 1,55. Algo que siempre nos preguntáis, como ha comentado también anteriormente mi capitán de Fuerzas Armadas, el tema de los tatuajes. Es lo mismo, que no sean visibles vistiendo el uniforme y de cualquier manera, aunque no sean visibles, que no sean de motivos contrarios a los valores de Guardia Civil. La inscripción es muy simple, sería rellenar la inscripción pagando las tasas, y luego en cada una de las escalas, ya sea la de cabos y guardias o la de oficiales, superar esas pruebas de acceso que constan, como bien habéis explicado ahí, en pruebas de conocimiento, de cultura, y en pruebas físicas y psicotécnicas. Todo este periodo de pruebas es por oposición, y bueno, también os hemos detallado, porque es una cosa que siempre no os preocupáis, en qué pruebas se realizaron en la última convocatoria, qué cortes hay que pasar en cada una de las pruebas de velocidad, resistencia, etc. Y también las notas de corte las tenéis en el stand de cada una de las plazas, para cada una de las escalas. Una vez que se ha ingresado en la Guardia Civil, como os he comentado antes, podéis desarrollar todas esas funciones que tenemos encomendadas, y aquí sí hay también otras similitudes y diferencias, tanto con Fuerzas Armadas como con los compañeros de Policía Nacional. El despliegue de Guardia Civil a nivel nacional nos permite, y eso quizás es una ventaja, el poder trabajar tanto en localidades muy grandes, como pueden ser las capitales de provincia, en nuestro caso aquí en la Comandancia de Almería, como en localidades más pequeñas. Y esto a la hora de obtener un destino en tu ciudad de origen, o en tu provincia de origen, pues la verdad es que facilita muchísimo las cosas. Esto te permite también trabajar en cualquiera de esas localidades, o bien localidades muy grandes, en cabeceras de comandancia, en pueblos de mucha población, o bien en el ámbito más local, más rural, en pequeñas localidades. Y otra cosa que también es un poco diferente en la Guardia Civil es el alto grado de especialización que tiene Guardia Civil y que una vez dentro podría acceder a cada una de las especialidades. Podríamos decir, de forma un poco coloquial, que una vez dentro de Guardia Civil, sea cual sea tus preferencias, cuáles sean tus gustos, podrías trabajar en esa especialidad. Por ejemplo, que te gustan las motos, pues podrías trabajar en la agrupación de tráfico y ese gusto, ese hobby, se convertiría un poco en tu trabajo. Y esto pasa así con todas las especialidades. Tenemos un amplísimo catálogo de especialidades en las que, bueno, se ha intentado mantener esos valores que desde hace 177 años acompañan a Guardia Civil, pero que también es verdad que se intenta mantener actualizados y los medios con los que contamos, tanto a nivel recursos humanos como medios tecnológicos, pues la verdad es que son bastante buenos para desarrollar las funciones que estamos desarrollando. Os animo a realizar las preguntas que veáis oportunas y las contestamos al final de la última intervención de mi compañero Jesús. Muchísimas gracias, David. Muy bien. Yo creo que muy clara toda la información. Y nada, agradecerle la exposición. Ahora voy a dar paso a Jesús Sotro Sánchez, es inspector de la Policía Nacional y el delegado de Participación Ciudadana aquí en Almería. Jesús, cuando quieras. Hola, buenos días. Pues nada, lo primero deciros que, en primer lugar, quisiera agradecer a la organización de esta feria que nos hayan invitado para poder mostraros a todos vosotros en qué consiste la función policial y las tareas que desarrollamos desde la Policía Nacional. Y en los minutos que dispongo, pues me gustaría responder principalmente a dos preguntas. ¿Por qué yo elegiría ser policía nacional y cómo puedo alcanzar el objetivo de ser policía? Vamos a la primera de las preguntas. ¿Por qué elegir ser policía nacional? Bien, en primer lugar, deciros que el Cuerpo Nacional de Policía, conocido por los ciudadanos como la Policía Nacional, es un instituto armado de naturaleza civil. Es la principal diferencia con respecto a la Guardia Civil, que ellos son un cuerpo de naturaleza militar y nosotros, pues, somos civiles, aunque desarrollamos prácticamente las mismas funciones. Dependemos ambos del Ministerio del Interior y es el principal responsable de la vigilancia policial de todas las capitales de provincia y de los núcleos urbanos que el Gobierno determine, siendo una de las fuerzas y cuerpos de seguridad existentes en España junto con la Guardia Civil. Por lo tanto, yo a los jóvenes que nos están viendo, pues les diría que la principal diferencia con la Guardia Civil, además del carácter civil nuestro y militar de ellos, es que nosotros trabajamos principalmente en las capitales de provincia y en los núcleos urbanos que determine el Gobierno, que suelen ser las mayores poblaciones que tenemos en este país. Y es cierto que también la Guardia Civil trabaja en las capitales, aunque la seguridad ciudadana es competencia exclusiva de la Policía Nacional en dichos lugares. Por lo tanto, si un joven quiere ser policía en un núcleo poblacional grande, pues quizás tenga más posibilidades siendo policía nacional. Si quiere desarrollar su actividad en cualquier otra demarcación, incluida el mar territorial, pues quizás la Guardia Civil sea más adecuada para ello. Aunque ambos nos movemos por todo el territorio español sin ningún problema y nos llevamos bastante bien. La vocación debe ser la principal motivación para elegir esta profesión policial. Aunque conozco a muchos policías que eligieron ser policías sin tener vocación, que buscaban una estabilidad laboral y económica, con el tiempo se han enamorado del trabajo policial y acaban prestando un servicio público y de ayuda al ciudadano. Esto es muy importante. Cuando uno entra en la policía y es joven, pues tiene ganas de acción, tiene ganas de aventura, tiene ganas de dar clases de artes marciales, de tiro, pero al final, cuando sale de la academia, comprueba que nosotros somos un servicio público y que nuestro objetivo es dar seguridad al ciudadano, ocuparnos de los colectivos más vulnerables, los que más nos necesitan. Y esa es la tarea principal que realiza la Policía Nacional. Aunque luego en los medios de comunicación veamos mucha actividad policial operativa, la gran mayoría de nuestra actividad es ayudar al más necesitado. Esta profesión nos ofrece la posibilidad de acceder a diferentes especialidades y funciones policiales muy diferentes entre sí. Se puede ocupar puestos de trabajo muy operativos, como son los que desarrolla en el GEO, que es el Grupo Especial de Operaciones, que interviene en secuestros, en atracos, en intervenciones de terrorismo. También tenemos las unidades de intervención policial, que las vemos en las manifestaciones, protegiendo los encuentros de fútbol, o sea, los conocidos antidisturbios. Tenemos la policía científica, que es el equivalente al CSI que vemos en las series de televisión, que tienen huellas, hacen inspecciones oculares, para saber quién es el autor de un hecho delictivo. Tenemos los TEDAS, que son los técnicos que desactivan a este facto explosivos. También tenemos los pilotos de helicópteros, la policía judicial, con diferentes grupos y especializadas, dedicado al tráfico de drogas, a la investigación de homicidios, a los delitos tecnológicos, las famosas UFAN, las unidades de familia y mujer, para investigar la violencia de género, la violencia doméstica, los delitos de índole sexual, los delitos en los que son víctimas nuestros menores. O sea, en definitiva, hay muchísimo trabajo y muy diferente. Pero al igual que tenemos estas funciones operativas, también tenemos sitios para la gente más tranquila, que no quiere tanta acción, pero es su deseo ayudar a los demás y ser policía. Por eso también tenemos muchísimas funciones administrativas, como puede ser automoción, informática, personal, incluso la docencia, ya que nosotros mismos colaboramos y participamos en la formación, en la Escuela Nacional de Policía, de los aspirantes a policías. Otra motivación para ser policía puede ser poder mejorar profesionalmente mediante el ascenso por la promoción interna, lo que repercutirá en mayores responsabilidades profesionales para el que asciende y también una mejora económica. Desde mi punto de vista, es una profesión, la de policía y la de guardia civil, bien remunerada, aunque peligrosa. Yo creo que actualmente tenemos unos salarios que están ajustados a la realidad, similares a la de cualquier otro funcionario público de nuestra misma categoría profesional y en ese aspecto, pues tener un trabajo fijo y un puesto bien remunerado siempre es importante para desarrollar nuestra actividad y nuestra vida. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Cómo puedo yo alcanzar el objetivo de ser policía? Bien, lo primero que tenemos que tener es si cumplimos unos requisitos que nos exigen para el ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía. Estos requisitos son muy similares a los de la Guardia Civil y a los del Ejército. Los requisitos varían según queremos opositar a la escala ejecutiva para obtener la categoría de inspector de policía o si queremos opositar a la escala básica para obtener la categoría de policía. En la Policía Nacional solamente podemos ingresar de dos maneras como inspector o como policía. Para ser inspector se exige un título universitario oficial de grado mientras que para ser policía se exige el título de bachiller o la formación equivalente. Os voy a nombrar ahora los requisitos exigidos para el ingreso en la escala básica. A ser la categoría que suele elegir el mayor número de opositores por ser las mayores convocatorias en las que encontramos un mayor número de plazas. Los requisitos serían los siguientes. Estar en posición del título de bachiller o equivalente. Tener la nacionalidad española. Tener cumplidos los 18 años. No existe límite de edad en la franja superior. Hay actualmente gente que se presenta a las oposiciones con 40, con 50 años e incluso algunos han llegado a aprobar con esa edad. O sea, no existe un límite superior respecto a la edad. Otro de los requisitos es tener una estatura mínima de un metro 65 para los hombres y de un metro 60 para las mujeres. No existiendo tampoco límite respecto a la altura en su franja superior. Y es también un requisito importante el compromiso de portar armas y en el caso de ser necesario llegar a utilizarlas. También no hemos podido ser condenados por un delito doloso ni haber sido separados del servicio ni inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas. No hallarse incluido en algunas de las causas de exclusión física o psíquica que impida la capacidad funcional necesaria para desempeñar la tarea funcional. Estar en posesión del permiso de conducir de vehículos de la clase B en el momento de presentar la instancia. Estos serían los requisitos. Como veis son bastantes pero en principio un chico joven o una chica joven no tiene muchos problemas por cumplir todos ellos. lo que sí os tengo que decir que son unas oposiciones que se convocan anualmente a la que hay que dedicarles mucho esfuerzo y mucho tiempo ya que la competencia pues es muy grande. Al presentarse un gran número de opositores por plaza tenemos que esforzarnos muchísimo más. Por lo que os recomiendo que durante la preparación de este tipo de oposiciones no las compaginéis con ningún tipo de estudios o de trabajo sino que os dediquéis al 100% a preparar estas oposiciones a la Policía Nacional porque si si dedicamos parte de nuestro tiempo a otras funciones al final nos va a costar mucho obtener unos buenos unos buenos resultados. Considero que apuntarse a una academia particular donde os preparen para superar las oposiciones es fundamental ya que estas academias tienen experiencia sobre el tipo de pruebas exigidas y a las que os tendréis que enfrentar y os prepararán con mayor facilidad para que la podáis superar. Para acceder a la Policía Nacional hay que superar en la oposición tres pruebas de carácter eliminatorio que serían las siguientes. Una primera prueba sería de actitud física se medirá mediante tres ejercicios estos ejercicios los que tenéis que enfrentaros son el primero es común tanto para hombres como para mujeres y consiste en realizar un recorrido o circuito donde demostrar nuestra agilidad sin derribar unos obstáculos en el menor tiempo posible. El segundo ejercicio es diferente para hombres y para mujeres consistiendo para los hombres en realizar un determinado número de flexiones en barra y para las mujeres quedar el mayor tiempo posible agarradas a la barra con la barbilla por encima de ésta. El tercer ejercicio de las pruebas físicas es común para hombres y para mujeres y consiste en correr mil metros en el menor tiempo posible. Las pruebas físicas descritas no son difíciles de superar para un joven que está acostumbrado a hacer deporte y que se las prepare concienzudamente en unos cuantos meses pero no debéis confiaros ya que hay grandes deportistas que no la han superado porque se han confiado y pensaban que por ser fuertes en otros deportes podían pasarlas con facilidad. Por lo tanto hay que prepararlas igualmente consenzudamente. La segunda prueba incluye dos partes. Existe un examen de conocimientos jurídicos y sociales y materias técnico-policiales relacionadas con la función policial y un examen ortográfico para evaluar vuestra capacidad de ortografía. Este examen es apto o no apto. Y la tercera prueba en las oposiciones consiste en tres partes. Un reconocimiento médico que acredite que no padecéis ninguna de las causas de exclusión física o psíquica que impida el desempeño de la tarea policial siendo la calificación de apto o no apto una entrevista personal para que un tribunal evalúe vuestra personalidad también sería apto o no apto el resultado de esta entrevista y finalmente una prueba de test psicotécnico donde se evalúa las actitudes de los candidatos siendo la calificación de apto y no apto igualmente. Además de las pruebas descritas los opositores que se presenten a la policía nacional que lo deseen y de forma voluntaria podrán realizar un ejercicio voluntario de idioma pudiendo elegir entre el inglés o el francés mejorando la nota de la prueba de conocimientos en caso de superar la prueba del idioma. Los opositores que superen las pruebas selectivas que he descrito se incorporarán en el mes de septiembre a la escuela nacional de policía que se encuentra en la capital abulense en Ávila y allí realizarán un curso de nueve meses en la academia y finalizado este curso durante doce meses realizarán un periodo de prácticas en cualquiera de las comisarías de la policía nacional que hay en el territorio nacional. Bueno ahora yo siempre me gusta aclarar lo siguiente hay gente que me suele preguntar que es preferible presentarse a la escala ejecutiva con un grado universitario o presentarse a la escala básica con el bachiller pues yo siempre aconsejo que estudiéis una carrera y que opositéis con mayor edad 18 años me parece que es una edad todavía bastante joven y que podéis gastar tres o cuatro años en terminar un grado universitario porque luego una vez que entréis en la policía aunque sea por la escala básica si tenéis vuestro grado universitario os va a ayudar mucho para ascender de categoría y esa es la recomendación que os doy antes de opositar intentar obtener los mayores créditos o obtener y finalizar una carrera universitaria y con esto he finalizado animaros a que seáis policías nacionales os necesitamos sobre todo mujeres que cada día entran más y estamos aquí a disposición de todos vosotros muchas gracias muchísimas muchísimas gracias a ti Jesús la verdad es que creo que ha quedado muy claro todo lo has explicado muy bien y nada pues creo yo espero que todos los chicos y chicas que nos están viendo ahora pues le haya quedado un poquito más claro que es esto de pertenecer a la policía nacional o a la guardia civil o a las fuerzas armas tenemos unas cuantitas preguntas que vamos a intentar responder como hemos dicho por una parte pues las primeras son para Miguel Ángel preguntar que cómo son las pruebas físicas pues las pruebas físicas cada convocatoria es un mundo como digo yo entonces cada convocatoria al cuerpo o escala que quiero acceder tienen unas pruebas físicas pero básicamente para escala oficial y escala de suboficiales las pruebas físicas son carrera de mil metros el kilómetro carrera de cincuenta metros velocidad un circuito de agilidad flexiones en suelo salto vertical en todas las pruebas te puede superar una marca mínima salto vertical y una prueba de nadación eso para escala de oficiales y escala de suboficiales del cuerpo correspondiente cada cuerpo también tiene unas marcas diferentes no lo mismo las marcas que hay que que hay que superar para ser médico militar o enfermero o jurídico que para pertenecer por ejemplo a los cuerpos generales cuerpos de infantería de marina en la que es una actividad física que se exige una mayor actividad física para pertenecer a ese cuerpo ¿por qué? porque los cuerpos generales y cuerpos de infantería de marina están destinados a unidades operativas y por último la diferencia con la escala de tropas la escala de tropas son cuatro pruebas exacto longitudinidad sin carrera hacia adelante hacia adelante flexiones en suelo abdominales y carrera de ida y vuelta de 20 metros que es la que hacéis los jóvenes en los institutos en la cual en cada periodo cada ida y vuelta no aumentan el ritmo de carrera tengo que superar una serie de periodos también pregunta que con cuántos años se puede ingresar en el cuerpo pues eso también cada convocatoria es un mundo entonces según a qué cuerpo y escala me quiero presentar varían la edad básicamente básicamente en toda la que hace falta una titulación universitaria previa o bien un título de técnico superior la edad mínima es tener los 18 pero como dije en la presentación recalco en cuerpos generales cuerpos de infantería y marina escala de suboficiales escala de oficiales o bien en tropas en tropas diferentes pero bueno oficiales y suboficiales la edad mínima para poder presentarse es cumplir los 18 años en cuanto se publica en el año de la convocatoria tengo 17 cumplo 18 puedo presentarme y ya la edad la edad máxima ya si varía por ejemplo para el cuerpo jurídico militar intervención intendencia quitaron el límite de edad máximo no hay límite de edad máximo sin embargo para el cuerpo para la escala oficial y escala suboficial de los cuerpos generales el cuerpo de infantería marina y también la guardia civil como dije anteriormente para salir oficial de la guardia civil es no cumplir 21 años eso de ingreso directo sin requisito de titulación porque también salen no lo he dicho anteriormente porque es mucha información la que hay y entonces voy a liar más la exposición entonces dejo dejo ahí y entonces ya pueden preguntar pueden ver en el stand en la información correspondiente los requisitos eso es muy interesante recordar que en el stand está toda la información y que podéis verla tranquilamente y hay vídeos hay presentaciones están todos los requisitos y demás de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado por otra parte hay otra pregunta pregunta Miguel Ángel que siempre para hacer el bachillerato tecnológico es decir no es requisito hacer bachillerato tecnológico lo que me referiría es la exposición que si yo quiero salir de teniente de teniente de cuerpo general y cuerpo de infantería de marina el que pondera más en este caso ¿por qué? porque si quiero salir oficial la nota de admisión a la universidad que es la nota de la exposición son matemáticas y física ¿por qué? porque son cinco años de formación académica entonces tengo que superar un plan de estudio civil también se estudia una ingeniería en la academia es decir tengo mi plan de estudio podríamos decir militar mi formación militar con su asignatura materia y demás y estoy estudiando estoy cruzando a la vez un plan de estudio civil que es una ingeniería y es un requisito para salir en este caso de oficial y en el caso de suboficiales ¿qué pasa? que es el que más puntúa ¿por qué? porque las notas de corte van aumentando cada año entonces este año básicamente la escala de suboficiales de los cuerpos generales y cuerpos de infantería de marina la nota de corte se quedó en un 10-400 siendo la máxima un 13 y medio entonces una persona que vaya con sociales no llegará a la nota de corte que hay actualmente pero no se le cierra el camino no lo he comentado la exposición porque tenía poco tiempo pero existe también la promoción interna dentro de la fuerza armada yo tengo bachiller y digo bueno quiero ser suboficial por ejemplo pues puedo optar a ingresar en la escala de tropa y después estando un año en la escala de tropa y teniendo bachillerato de sociales puedo acceder a la escala de suboficiales por ejemplo pero sí en esa me van a poner un examen que no me pone en ingreso directo de matemática 2 y física muy claro también preguntan que si para las médicas hay que hacer pruebas físicas por supuesto en todas las convocatorias hay pruebas físicas lo que pasa es que las marcas serán menos exhaustivas que por ejemplo para los cuerpos generales eso sí se me ha olvidado decirlo antes las marcas para hombres y mujeres son diferentes es decir a las mujeres por institución física se les pide una marca un poquito más más baja también dicen en el caso de los tatuajes si el tatuaje preguntan lo del tatuaje en las piernas en las mujeres eso cambió eso cambió hace años pues era motivo de exclusión pero ya matizaron en la convocatoria que es con la uniformidad común en las fuerzas hermanas es decir la mujer también lleva pantalones en las fuerzas hermanas en el sentido de uniformidad lleva pantalones o faldas entonces no es motivo de exclusión muy bien muchas gracias Miguel Ángel ahora las preguntas son para para David dicen que ¿cómo se accede a la UEI de la Guardia Civil? dale al micrófono David que no te escucho sí ahora la UEI que es la unidad especial de intervención de la Guardia Civil es una de las unidades de élite operativas con las que cantamos para realizar funciones de mucho riesgo para esta especialidad igual que como para todas las demás hay que superar otra concurso oposición específico donde competiríamos con todos aquellos guardias civiles que se presenten en cada convocatoria y además pasar un periodo de formación que en el caso de la UEI por las características especiales que tiene pasa igual que con los geos de los compañeros de policía nacional tienen un alto nivel de exigencia en todos los sentidos y el periodo de formación es bastante exigente una vez pasado ese periodo de formación pues ya se convocarían las plazas en cada año para poder pedir esos destinos y se accedería a trabajar como especialista en UEI y eso es algo similar que pasa en todas las especialidades de guardia civil hay que superar un concurso oposición y luego realizar el periodo de formación correspondiente específico para cada especialidad hay muchas gracias David hay una pregunta de Cristian Flores Martín que dice ¿merece la pena ir al exército después del bachiller para tener más puntos y luego ingresar en la rama en guardia civil? Bueno en la parte que me toca lo comento eso ya según lo que quieras hacer es decir te costará más tiempo o menos pero bueno es una opción es decir al ingreso a la guardia civil salen plazas de ingreso directo libre que puede presentarse cualquier ciudadano español pero las convocatorias de la guardia civil también reservan plazas incluso para la policía nacional reservan plazas para personal de tropa de las fuerzas armadas ¿qué requisito hay que tener? pues estar de servicio es decir cumplir un mínimo de cinco años de servicio si quiero optar a esas plazas de reserva ese cupo de plaza entonces ¿qué quiere hacer el bachiller para tener más puntuación? porque claro recordemos que para tropa la nota sale de un baremo de concurso de lo que da punto y de una prueba psicotécnica entonces al aportar bachiller pues tengo más puntos que si voy con la ESO entonces es un 30% ese baremo entonces tendré más opción en este caso de ingresar a a la escala de tropa y matrimina y después plantearse el paso a los cinco años a la guardia civil o a la policía nacional me parece si efectivamente no añadiría mucho mucho a lo que ha dicho mi capitán lo único que si se tenga en cuenta como explicaba antes el compañero de policía nacional Jesús que las oposiciones para guardia civil y policía nacional tienen hay mucha competitividad mucha competitividad y se presentan todos los años en cada convocatoria muchísimas personas entonces es normal que no se apruebe la oposición a la primera ya es valorar cada uno sus sus características y ver qué le conviene más hay gente que puede tardar cuatro o cinco años preparándose para aprobar la oposición y ese tiempo lo puede emplear pues conociendo cómo son las fuerzas armadas que es una experiencia que le va a venir muy bien luego dentro de guardia civil porque la vida militar es la misma en guardia civil que en fuerzas armadas y esa experiencia va a ser muy enriquecedora luego para para su futuro dentro de guardia civil Muchísimas gracias David muchísimas gracias a los tres por estar aquí creo que la charla ha sido muy buena charla la información que ha habido es una información muy valiosa y seguro que muchos de los chicos y chicas que las han visto ahora tienen un poquito más claro cuál va a ser su elección vocacional y profesional bien tenemos que terminarla ya es una pena porque seguiríamos aquí hablando y charlando con tantas preguntas que están haciendo bien y nada agradeceros de nuevo pues que estéis aquí y que y que hayáis hecho esta charla tan amena y mira y cortita y mira que tenía contenido porque tenía muchísimo contenido gracias que no 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 Gracias por ver el video